Misericordia Acompañar a aquel que está en la miseria Eso sería la misericordia Y estamos leyendo este año el Evangelio por excelencia de la misericordia El evangelista Lucas de hecho muestra a un Jesús siempre cercano Al que está en el pecado, al que sufre, al que padece, al que está en la miseria Y en concreto el capítulo que hemos leído este día en el Evangelio El capítulo 15 es como el capítulo central Y nos quiere mostrar como esa identidad de Jesús ¿Quién es Jesús? Aquel que tiene misericordia Se nos narran dos parábolas, quiero detenerme en una de ellas En la de la oveja perdida Muy bien la conocemos Pensemos en esta oveja Esta oveja está en el redil y en el redil tiene todo Tiene comida, tiene seguridad, tiene techo, tiene compañía Pero esta oveja no valora todas estas cosas Le parecen normales Y decide abandonar el redil, decide abandonar todas estas cosas De hecho hay un dicho inglés que reza El pasto del vecino siempre parece más verde Siempre parece más atractivo Yo creo que eso es lo que le pasó a la oveja Ve que el pasto del vecino, ve que los otros rediles Parece que hay mejor pasto, parece que hay mejor atención Pero es de solo una apariencia Porque esta oveja decide abandonar todos esos beneficios Va en busca de estas nuevas experiencias, de estos nuevos pastos De un nuevo redil Pero se encuentra sola Se encuentra al asedio Experimenta la inseguridad Y ahí se da cuenta que este pasto que parecía verde No es tan verde como parecía La historia de esto veja la historia de todo pecador A veces y sobre todo pienso en los jóvenes Pero no solo, sino cualquier persona Que cree que la iglesia lo que hace es controlar La iglesia lo que hace es amedrentar La iglesia lo que hace es fustigar Y los mandamientos y todos estos preceptos Entonces, mejor deciden abandonar esto Abandonar el redil Porque parece que lo que el mundo ofrece Es un mejor pasto Son unas mejores ofertas Pero allá va la oveja Allá va el pecador Y se da cuenta que el pecado, sí En un primer momento quizás ofrece ciertas satisfacciones Ciertas experiencias nuevas Pero que eso no satisface Y sobre todo, eso pone a la persona a la driva A la inseguridad Pone a la persona al asedio De tantos enemigos Creo que la historia de esto veja Es la historia de todo pecador Que una vez, dos o tres O tarde o temprano Se aleja de la casa del padre Se aleja de ahí donde está segura De ahí donde tiene compañía De ahí donde tiene comida Y abandona la iglesia y se va lejos Pero saben cuál es la buena noticia Y ese es el evangelio de la misericordia Que esta oveja, este pecador Siempre puede regresar Siempre habrá sitio Y de hecho No es que esta oveja regrese O que este pecador regrese Dios mismo sale a ese encuentro De hecho se hace el encontradizo Y ese es el mensaje central De el evangelio que hemos leído este día Dios se entristece con nuestra ira Pero se alegra con nuestro regreso Esa es la conversión La alegría que le damos a Dios Por nuestro regreso Lo menciona el evangelio Muchas veces hay más alegría Por un pecador que se convierte Que por 99 Que no necesitan conversión Creo que hoy podemos decir al Señor Señor quiero darte una alegría Si te he dado muchas tristezas Hoy decido convertirme Para alegrar tu corazón Que tanto has sufrido El Señor te bendiga En el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo Amén